¡Hola! Bienvenidos al cuaderno de campo, yo soy Isalot. Hace muchísimo tiempo que no hacía un vídeo, pero hoy he querido haceros un vídeo para responder una pregunta que me hacéis mucho, que es ¿por qué se me mueren los cactus? En algún momento compráis cactus o suculentas y se os mueren rápidamente y muchos de vosotros queréis saber por qué y me preguntáis. Así que quería hacer un vídeo enseñando algunos de mis cactus y contándoos por qué puede ser que se os mueran. Cactus y plantas suculentas. Ese tipo de plantas que gustan tantísimo y que os están volviendo loquitos a muchos de vosotros. Os voy a explicar aquí en algunas de mis jardineras de cactus y suculentas. Bueno, me hacéis la pregunta de que por qué se os mueren los cactus. Digamos que hay como una especie de leyenda urbana que dice que los cactus y las suculentas son de las plantas más resistentes que existen. Yo pienso que eso no es verdad. Porque, por ejemplo, para mí las plantas más resistentes que existen son las plantas aromáticas. Son plantas que resisten al sol, que si se te olvida regarlas durante unos días no se mueren fácilmente. Por ejemplo, las lavandas, los romeros, la ruda, la mejorana, el orégano, son plantas muy resistentes. En cambio, los cactus tienen unos cuidados muy particulares que hacen que sean mucho más delicadas. Necesitan una tierra especial, necesitan un riego especial, no se cuidan igual durante todo el año. Y si no se entiende esto o no se conoce bien todo esto, se os pueden morir. Entonces, ¿cuál puede ser la causa por la que se os mueren los cactus? Una de las causas principales es que cuando traéis un cactus o una suculenta de un vivero o de una tienda no lo trasplantáis. Normalmente del vivero vienen plantados en turba, ya sea negra o turba rubia. Ese tipo de sustrato está muy bien para cuando los cactus son pequeñitos y tienen que crecer, tienen que enraizar y todo eso. Pero después ya no es tan bueno y si lo dejáis en ese tipo de tierra, normalmente se encharca y se mueren. Se os pudren, normalmente. Entonces, lo primero que tenéis que hacer cuando llegáis a casa es trasplantar el cactus. ¿Y en qué tipo de tierra lo vais a trasplantar? Pues lo vais a trasplantar en una tierra que es un 50% de turba negra y un 50% de arena de río. ¿Dónde se consigue la arena de río? Pues se consigue en sitios donde se compra arena para obra. No podéis utilizar arena de playa porque entonces se morirían ya que tiene sal. Yo, por ejemplo, compro la arena de río en Leroy Merlin, que tiene una zona donde puedes entrar con el coche y venden sacos. También compro sacos de turba negra y mezclo 50% de turba negra con 50% de arena de río. Es bien fácil. Entonces, se trasplantan este tipo de tierra. Necesitáis poner debajo en la maceta también un buen drenaje para que no se encharque, no se quede encharcado el sustrato. Lo que podéis poner en el fondo para que filtre bien el agua y no se encharque el sustrato puede ser, por ejemplo, arcilla expandida que la venden. O podéis usar también chinos que recojáis o que compréis, por ejemplo, en una gravera. También se pueden usar los que venden para poner en el fondo de las peceras. Y luego también encima ponemos una capa de chinos. Estos en este caso son gordos porque estos son jardineras grandes, pero podéis ponerlos chiquititos encima de las macetas con los cactus pequeñitos. Que eso también evitará que cuando hace mucho calor no se evapore tan rápido el agua y tenga un poco más de humedad. Otro de los motivos por los que puede que se mueran es porque los regáis demasiado. No debéis regarlos demasiado. Entonces sí, si los regáis con demasiada frecuencia o el sustrato está mojado y los volvéis a regar, es posible que se pudran. Los cactus se pudren con muchísima facilidad. Comienzan a pudrirse por la base, por las raíces o quizás se pueden pudrir por el centro. Entonces veréis que hay manchas en la base o que empiezan a salirle por el centro manchas y es que se están pudriendo por dentro. Otras veces también puede ser que los habéis dejado mucho tiempo sin regar, porque aunque no hay que regarlos mucho, sí que hay que regarlos. Imaginaos que habéis estado muchísimo tiempo ocupados y no los habéis regado. Entonces es posible que se empiecen a secar por dentro, de tal manera que quizás solamente quedaría como un cascarón con espinas y cuando los toquéis pues podría salir porque estaría completamente seco por dentro. También se puede morir por eso. También se puede morir porque quizás los habéis puesto en el interior y necesitan muchísima luz. Y si los ponéis dentro de casa se pueden morir perfectamente. Pero también se pueden morir por exceso de luz, que ya sé que a lo mejor vais a pensar que qué cantidad de cuidados. Por ejemplo, aunque estos cactus que veis son cactus del desierto, los cactus globulares y columnares y todo eso, son cactus del desierto y en su medio originario viven en el desierto a pleno sol, los cactus que vosotros compráis en una tienda o en un vivero no se han criado a pleno sol. En el vivero han tenido unas condiciones mucho más delicadas. Entonces, si vosotros cogeis y compráis un cactus y lo ponéis de pronto a pleno sol, se puede morir. Los cactus que veis aquí, por ejemplo, la mayoría de ellos han estado un año en una estantería que ha estado en el porche donde han estado en sol y sombra. Y cuando ya han sido un poco más mayores y un poco más fuertes y han engordado un poco más, ya sí los he pasado aquí a estas jardineras donde podrán ir creciendo poco a poco y están a pleno sol. Que a pleno sol además es la mejor forma para conseguir que den flores. Entonces, resumiendo, necesitan que cuando los traéis del vivero, los trasplantéis a una tierra que sea 50% arena y 50% turba. Necesitan que les den mucho la luz, pero si son nuevos y pequeñitos, primero necesitan aclimatarse. Entonces, si los vais a poner en un patio y tenéis una zona cubierta, mejor que estén en la zona cubierta durante un tiempo antes de ponerlos a pleno sol. Necesitan un riego moderado. Tenéis que aseguraros de que la tierra no está encharcada la próxima vez que reguéis. También tenéis que vigilar mucho la época del año porque se evapora más o menos el agua. Por ejemplo, en agosto tendréis que regar todos los días y en julio porque hace mucho calor. Pero hay otros meses en los que no hace tanto calor y no hace falta regar todos los días. También es muy importante que respetéis el periodo de reposo que tienen durante el invierno en el que prácticamente no hay que regarlos como una vez al mes o así porque ellos están como en un estado latente, es como si hibernaran. Y si los regáis se pueden pudrir porque no van a estar absorbiendo el agua. Es muy importante respetar ese periodo y luego ya en primavera comenzar a regarlos otra vez poco a poco. También deberían tener cierto espacio. Yo siempre os recomiendo que no los plantéis en peceras o las peceras que venden que ya vienen metidos ahí que muchas veces no traen el sustrato adecuado. Pues también se pueden morir porque es un hueco muy pequeño porque inevitablemente el agua se va a encharcar porque las peceras esas no tienen agujeros y se van a pudrir y se van a morir. Entonces es mejor que estén en un sitio donde el agua pueda salir y se pueda filtrar bien. Y bueno, estas son algunas cosas que os puedo contar sobre las suculentas y sobre los cactus y sobre por qué motivo se mueren. También como última cosa me gustaría decir que hay algunos cactus que parecen tener más tendencia a morirse por pudrición, a desarrollar enfermedades. Porque yo he tenido algunos cactus que se me han muerto por ese motivo y cuando he comprado otro se me ha vuelto a morir por lo mismo aunque lo haya tenido en otras condiciones. Hay cactus que son más duros que otros o tienen más tendencia a enfermar que otros. Esta es la estantería donde os decía que tengo los que son pequeños, que están en el porche, ahí está el jardín, ahí están los cactus que os he enseñado las jardineras y ellos están aquí que les da el sol durante un rato, tienen muchísima luz pero están a la sombra y entonces resisten mejor y van creciendo, van engordando se van haciendo cada vez más grandes. Este, por ejemplo, es uno de los que yo decía que tiene a enfermar. Ya se me murió uno por este problema y luego compré este y le pasó exactamente lo mismo. Pues un sitio así está bien para que se vayan aclimatando y para que vayan engordando, creciendo, haciéndose al nuevo sustrato, haciéndose al lugar donde están y todo eso. Y también para reproducirlos. Por ejemplo, estos son esquejes de hojas que hice el año pasado y ya están así de grandes. Algunos los he ido pasando a macetas y pues aquí están los esquejes que hago. Y los reproduzco así. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido y que os haya aclarado un poco cuáles son las causas por las que se os puede haber muerto vuestro cactus. Y también espero que nos hayan metido un poco de miedo o que os hayáis hecho un poco un lío porque en realidad no es tan difícil. Si sabéis más o menos cómo se cuidan y todo eso, después no es tan tan difícil. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo o por los vlogs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!